El preingreso para mayores de 25 sin título de nivel secundario está empezando sus inscripciones el lunes próximo, el 10 de abril, y va a durar hasta el 12 de mayo. La inscripción va a ser a través de la web de la universidad con un formulario donde ellos van a tener que completar varios datos necesarios para luego organizar el grupo que va a empezar este preingreso. ¿Cuáles son esos datos, los requisitos que deben presentar las personas interesadas? Bueno, este preingreso es para personas mayores de 25 años o que los cumplan justo el 30 de junio de este año y que tengan sí o sí el primario terminado y alguna parte del secundario hecho puede que no sea esa la cuestión, pero sí o sí el primario terminado. Lo que vamos a estar pidiendo, bueno, después ya en el formulario, la foto del DNI, la constancia de CUIL, como para iniciar toda esa parte y ya estar inscribiéndose a través de ese formulario web. Después se les va a pedir a otras cuestiones de la documentación que se les va explicando en el momento, ¿no? Lo que es la partida de nacimiento actualizada y legalizada y el tema de la copia donde certifiquen que el primario la tienen terminado o si han hecho parte del secundario, una constancia de fotocopia del libro matriz que se les llama, donde conste esa parte del trayecto que ellos han realizado. Y una vez que finalizan las inscripciones, ¿cómo se organizan las actividades para el resto del año? Bueno, una vez que se terminan con las inscripciones, se organiza un grupo cerrado de Facebook como para empezar a comunicarnos y ya después les damos la fecha de los talleres. Tenemos una primera etapa, que son talleres que dictamos desde la Secretaría Académica, que empezamos con tecnología educativa, con los equipos de comunicación académica y orientación vocacional y de estrategias de aprendizaje. Todo eso lo vamos desarrollando con ese grupo grande que se preinscribe hasta la mitad de año. Ellos después deciden la carrera y se organizan los grupos por facultades porque tienen los módulos disciplinares. Todo este trayecto que empieza a fines de mayo y termina en diciembre, las personas que hayan presentado la documentación correspondiente y hayan aprobado todas esas instancias, ya el año que viene pueden empezar a cursar. Este es un programa que es muy esperado, siempre reciben muchas consultas por parte de las personas que quieren sumarse a estudiar en nuestra universidad. Bueno, es un programa que empezó en el año 96, que nunca ha frenado y es por la Ley de Educación Superior. Está en todas las universidades, cada universidad va determinando sus características. Sí, es muy esperado y lo que nos pasa cuando vamos inscribiendo es que las mismas personas que están cursando van recomendándolo y se va haciendo la comunicación y el enlace del boca a boca con las otras personas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.